La mena perdona del canto con su rido sin bravo Anda pa' que tu papá o anda pa' que tu mamá Empidioso, embutero, paqueterón Échate pa' ya Y cómo habla, mira cómo anda que parece un loco Antes estaba flaco y era tan más gordo y es odioso No, y yo contigo fuera Empidioso Bueno, señores, vámonos adelante con ese tema Yo nada más te voy a verlos Para continuar con todos ustedes en este programa Supervega Especial Y nos vamos con esta rolita Que nada más ni nada menos Por supuesto vamos a dedicar a Especial Nada más ni nada menos, por supuesto a toda la banduta En este programa que nos está acompañando Así es que vámonos a bailar una cumbia bonita Para dedicarse a Especial Por supuesto a todos mis amigos que hoy Nos están acompañando Por supuesto nada más ni nada menos También a todas las exingratas y los tapinfieles En esta noche, Supervega Especial Vamos a bailar esa rola para Christopher Martínez Y a ritmo de los barrios Vamos a bailar Vamos a bailar con el Ecuador Dicen que las heridas se cicatizan ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ayúdame a vivir esta triste! ¡Ay, ya me guardas un huequido, Mollego! Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las pies ¡Escúchala roller! Dicen que la herida hace cicatriz Todos los zombies de la reforma El famoso chapaco El solado, el chesma, la ocoche La barca y el cuerpo Ayúdame a cerrar esta herida Vamos a bailar Ay amor Ay amor Todos los onerosos el famoso Pikachu Ayúdame a bailar El veneno de ese hueco Para los rapalitas del once Benito Pinoza, la llante Juanito, los tres Para Maki Plus Rayis Kids Querétaro Para Zuley, las chicas tres Isabel Sorrisas, dice JG Estas dan activos plus Y trepidos solemes Ayúdame a cerrar esta herida Chela, chelita, carlaco, manzalaco Publicidad hace chaparrito Ay amor Ay amor Ayúdame a vivir Para la hermosa espumita Venga Chepacha Venga Chepacha Venga Chepacha Vamos a bailar Ayúdame a bruntar Todos los inviernes 82 de Unidas Reyes Allí en la zona sur de Puebla El famoso Barbilla que Dios lo tenga en su gloria El fondo de su canalito en Bobia Toda la banda reveladora de la zona sur de Puebla El Barbilla Todos los inviernes 82 Vamos allá Dos lo que tienes y lo que haces Con los que tienes Por eso le seguiré Ya te la sabes Charly Martínez Dicen que la serie Siempre se pasa a morar Gracias Ay amor Ay amor Ay amor Ayúdame a celebrar esta serie Ay amor Ay amor Ay amor Y a Cone Rugino de León Ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor Ay amor Ay amor Ayúdame a vivir Ense con sus ojos bonitos en el bosco Flexi Si Manitas el once Van a suena y las chicas crazy Todos los desordenados en Guamanta Van a con suena y su pequeña Dani Ay amor Ay amor Ay amor Toda la chica Songweb Ayúdame a estos lucas Inseparables son a reunidos rusos El amor a la música Ay amor Ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza El famoso alabando Toda la hueso manía Ayúdame Ayúdame Vete nos en la nacimos en la esquina En la esquina Paquitos escandalosos así nos nos hicimos Angelitos locos Toda la fuerza les dan el pelón El chamaco rosco y el chaleque Ya se va Ay amor El famoso bulleno Y esta noche oscura Revuelve el fuego Todos los caballeros de la salsa en el cielo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor Venga saludos para la cabrilla Ay amor Ay amor Están cruzando con careles Sí señor Necesito el amor Para el peluca Ay amor 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 Dices que me quiere Y esta noche a ti Y esta noche a ti Tequila, a ver Christopher Martínez, tú nada más estás de infielesote ahí Sírveles ahí a los compadrinos, imagínate, me lo voy a tomar yo sonido Vámonos adelante señoras y señores Para continuar con todos ustedes en este gran programa Y bueno, vámonos adelante con otros grandes temas Estamos grabando todos los discos de verdad que están saliendo a pedir de boca Para toda la banda que se viene a revolver